A nuestros egresados unicaucanos, todos recordados por hacer parte de nuestra historia, les reconocemos el esfuerzo y la dedicación de años de estudio en su paso por la Universidad del Cauca durante su formación como fisioterapeuta. Es por eso que hoy queremos agradecerle su perseverancia, el empeño, la dedicación, la determinación y la valentía con la que enfrentan los tiempos de cambio, de retos y de reinvención durante esta crisis sanitaria que vivimos a nivel global. Desde que obtuvieron el título profesional como fisioterapeutas unicaucanos, ustedes se han destacado en diferentes campos de la profesión, donde su labor para aconsejar, ayudar y brindar los cuidados necesarios a cada persona que lo necesita se hace indispensable. Es por eso que queremos decirles gracias por cuidarse y cuidarnos. Gracias por dejar en alto el nombre de nuestra alma mater. Gracias por ser ese fisioterapeuta unicaucano que deja una huella. Queremos invitarlos para que nos acompañen el próximo 20 de junio de 2 a 7 pm a través de las plataformas institucionales de la Universidad del Cauca al primer encuentro académico virtual de egresados del programa de fisioterapia, conectando con el alma mater, la huella del fisioterapeuta unicaucano. Soy fisioterapeuta unicaucano.